¿Cuántas veces hemos escuchado sobre juegos paranormales? ¿Cuántas veces nos han advertido sobre los peligros de jugarlos? Y sin embargo, es probable que ahora mismo haya alguien practicando alguno de estos juegos prohibidos. Nuevo libro de Voces Anónimas, Juegos Prohibidos. Canjealo en Habitab, con beneficios exclusivos para participantes de Habitab Familia. Cuentan que cuando cae el sol, en el interior de la vieja casona donde hoy funciona el Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, pasan cosas muy extrañas. Se escuchan ruidos en el pasillo o en el sótano, y se ven sombras que se mueven sigilosamente en el altillo. Muchos aseguran que se trata del fantasma de Clara García de Zúñiga, o Clarita como popularmente se la conoce, antigua dueña de la casa. En el año 2006, descubrimos su leyenda urbana que gira alrededor de un retrato suyo pintado por Juan Manuel Blanes. Ese cuadro encierra muchos misterios. Quizás el más conocido cuenta que no se lo debe quitar de su lugar, ya que quien lo haga, sufrirá algún accidente o será protagonista de algún evento desafortunado. Y esta leyenda urbana es la preferida de miles de uruguayos. Pero hoy, compartiremos la historia oculta de Clarita. Una historia de vida durísima, que muy pocos conocen. Y además, compartiremos algunas experiencias inexplicables que siguen sucediendo en el Museo Blanes. Y descubriremos un secreto que se esconde en la mirada de Clarita. No hace mucho tiempo, descubrimos un dato sorprendente. Y es que el retrato de Clarita, se encuentra formado por dos caras diferentes. Una triste dotada de cierta apatía, ubicada sobre el lado derecho. Mientras que sobre el izquierdo, se puede ver un rostro enojado. Estas diferencias se pueden apreciar con claridad en las cejas, en los ojos, negro al izquierdo y marrón claro o color mío en el derecho, en la nariz y en la boca. Para comprender mejor todo esto, decidimos duplicar ambas mitades formando dos caras y luego ponerlas una al lado de la otra. Y ahí fue cuando nos llevamos una gran sorpresa. Al descubrir, estos dos rostros eran completamente diferentes. Parece que Juan Manuel Blanes, al pintar este retrato, supo plasmar la vida de Clarita. Ya que allí se encuentran la tristeza y el rencor que ella vivió durante toda su vida. Y para todos aquellos que quieran corroborar este dato, pueden acercarse al Museo Blanes y comprobarlo en persona. Ya que ella sigue ahí, en el Museo Blanes, a la vista de todos. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart, y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas. ¡Gracias! ¡Gracias!